Incentivo a la producción, Asamblea Nacional Constituyente aprobó la creación del conglomerado Agro Sur. Objetivo a futuro, Julio Borges afirmó que promoverá presión internacional para garantizar elecciones presidenciales transparentes en Venezuela. Lo calificó de amenaza. Canciller Jorge Arreaza lamentó que partidos de oposición pretendan sancionar a sus miembros por participar en elecciones municipales. Pronunciamiento. Partido, Unión y Entendimiento no participará en las elecciones municipales de diciembre. Rechazó críticas. Rectora Tibisay Lucena aseguró que el CNE garantiza elecciones transparentes y confiables. Evalúan participación. Partido, Un Nuevo Tiempo exigió al CNE condiciones para elecciones de alcaldes y de presidente. Atentado. Ocho muertos y dos heridos fue el saldo de un ataque extremista en Nueva York. Contundente victoria. El PSG aseguró su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones. Rombimientos. Selena Gómez finalizó su relación con The Weeknd. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Son Marietta Pucha López y quien les habla Néstor Brito Landa para dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Y así comenzamos. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció la aprobación por ese ente legislativo del conglomerado Agro Sur, herramienta con la cual se pretende impulsar la producción de alimentos en el país. Aseguró la presidenta del órgano constituyente que esta es una respuesta contundente a la llamada guerra económica. Está así entonces la constituyente dando apoyo a una de las leyes que presentó acá el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, como es la ley que crea el conglomerado Agro Sur. Para el desarrollo agrícola, Venezuela es una potencia agrícola y nosotros, los constituyentes y las constituyentes, estamos llamados a acompañar al jefe de Estado en la conformación y edificar las bases para la Venezuela potencia agrícola. En esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, estuvo presente el vicepresidente sectorial del área económica y ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien en su intervención fue el encargado de presentar este proyecto del Ejecutivo Nacional para proteger la soberanía alimentaria de la nación. En el marco de ese bloqueo se crea esta estructura de Agro Sur, que es una especie de empresa matriz capaz de absorber, de aglutinar en su seno bajo condiciones especialísimas, como lo expresa el proyecto de ley que ustedes han debatido. Poder proteger como un manto, como una coraza, todas esas iniciativas para que puedan gozar las mismas de incentivos, de motivaciones, de atributos, de maquinarias, de equipamiento y podamos nosotros ir transitando de la seguridad a la soberanía. El vicepresidente del órgano constituyente, Aristóbulo Isturi, se resaltó la importancia del impulso del motor agroalimentario para el desarrollo de la producción en el país. El motor agroalimentario es apenas uno de los 15 motores, de manera que la Asamblea va a tener que aprobar muchas leyes y muchos decretos constituyentes en materia económica. Esto es apenas uno, pero que es fundamental para alcanzar en ese plan del presidente Maduro. Ha diseñado dos líneas estratégicas que son las que nosotros tenemos que transitar con mucha firmeza, con mucha confianza, con mucha pasión para lograr los dos objetivos que el presidente ha planteado en esta agenda económica bolivariana. Objetivos priorizados. Primero, la sustitución de importaciones. Los 545 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente aprobaron la conformación por ley de la República del Conglomerado Agrosur, que aglutinará a las empresas agrícolas del Estado en un solo consorcio, e iniciará funciones cuando sea publicado el texto en Gaceta Oficial. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, manifestó que la lucha de la oposición es lograr que la presión internacional en el país genere elecciones presidenciales con unas condiciones distintas. Borges expresó que pondrán el freno a la situación electoral para que se realicen los comicios a su juicio democráticos que merece Venezuela. El presidente del Parlamento aseguró que en este momento la oposición es mayoría en todo el país y explicó que el plan alternativo es organizarse para crear un liderazgo que lleve adelante el cambio nacional. El canciller de la República, Jorge Arreaza, lamentó que algunos partidos de la oposición sancionen a sus militantes si participan en las próximas elecciones municipales. A través de Twitter, Arreaza comentó que la mesa de la unidad democrática amenaza a quienes apuestan por la paz. Las organizaciones políticas Primero Justicia, La Causa R, Voluntad Popular y Acción Democrática han manifestado que no competirán en los comicios de diciembre. En otro tema, la Cancillería envió sus condolencias tras el atentado terrorista perpetrado en Nueva York este martes. En nombre del pueblo venezolano, el gobierno nacional pidió la pronta recuperación de los heridos y en consuelo de los familiares. El Partido Unión y Entendimiento informó que no participará en las elecciones municipales del mes de diciembre. Consideran que el costo político de participar bajo condiciones es mucho más alto que el de no participar en el corto y mediano plazo. El presidente del partido Puente, Irán Gaviria, destacó que luego de haber consultado con los miembros del partido, las organizaciones y personalidades políticas en cada estado decidieron no presentar la tarjeta de Puente en los comicios municipales. Y la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, rechazó críticas de partidos de oposición sobre las condiciones para los próximos comicios del mes de diciembre. A su juicio, son planteamientos imprecisos. Aseguró que el ente electoral siempre ha sido transparente y confiable. Por eso ahora nos sorprenden que nos dicen genéricamente que no existen las condiciones, pero son las mismas condiciones que han existido para otras elecciones en donde algunos han ganado y otros han perdido. Para recordar algunas de ellas, nosotros tenemos un registro electoral definitivo que está en las manos de las organizaciones con fines políticos, porque es el mismo del 15 de diciembre. Tendremos, como siempre, fiscales electorales que vigilan la campaña en todo el territorio nacional. Tenemos la observación nacional que siempre hemos tenido. Es decir, estamos trabajando y estamos ante un proceso electoral con las mismas condiciones y las mismas garantías que hemos dado para todos los procesos electorales. Informó que 82% de los partidos políticos del país han registrado a sus candidatos vía Internet para las elecciones municipales. Recalcó que mañana vence el lapso para la inscripción. Quiero decir que hasta el momento las organizaciones políticas a nivel nacional que tienen candidatos y candidatas inscritas en el Internet, en el sistema automatizado de postulaciones, las organizaciones son COPEI, ELMAS, ELMEP, PSV, MP, APC, PPT, UPV, PSUV, Podemos, AP, ORA, UNT, Tupamaro, NUVIPA, NCR, Puente, IPP y UPP89. Estas son las organizaciones con fines políticos que hasta el momento tienen en el Internet sus candidatos y candidatas inscritas. La presidenta del Poder Electoral informó que se han reunido con organizaciones con fines políticos para atender una serie de solicitudes que pasarán a discusión. Algunas de ellas fueron reestablecer la ubicación original de los centros de votación, establecer perímetros para puntos de información y garantizar la presencia de testigos. El presidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, presentó al Consejo Nacional Electoral un documento con exigencias electorales. A nombre del partido Un Nuevo Tiempo hemos venido hoy al CNE a exigir condiciones no solo para la elección municipal, sino para el resto de las elecciones que vengan en Venezuela, incluidas las presidenciales. Nuestra vocación es participacionista, estamos evaluando nuestra participación o no en el proceso municipal, pero de estas condiciones que estamos exigiendo dependerá también mucho nuestra participación y de las conversaciones que tenemos con la sociedad civil, con el resto de los partidos, con los líderes en las comunidades para ver si nuestra tarjeta del partido Un Nuevo Tiempo es útil en este proceso o no lo es. Márquez informó que el partido fijará una oposición que será anunciada al país este miércoles. El también diputado a la Asamblea Nacional considera que la mesa de la Unidad Democrática debe prepararse para la elección presidencial y por eso debe plantear un debate para definir la estrategia que utilizarán. La constituyente Gladys Requena precisó que la Asamblea Nacional Constituyente velará para que no se generen focos de violencia en las elecciones municipales a realizarse este diciembre. Las circunstancias en Venezuela cambiaron. Estamos cohabitando el poder constituyente con el poder constituido. Se ha dictado un decreto de convivencia incluso entre el poder constituyente y el poder constituido entre los actos que ha dictado la Asamblea Nacional Constituyente. Y esta Asamblea Nacional Constituyente que preside la camarada Delsi Rodríguez Gómez y todo el pleno de la Asamblea Nacional Constituyente no está dispuesto ni dispuesto a permitir ningún tipo de violencia en este país. Requena además aseguró que sectores de la oposición venezolana salieron de la ruta democrática. Reiteró que militantes de Acción Democrática reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente. Esos sectores definitivamente no quieren la ruta democrática. No sé si cambiarán en algunos días. De todas maneras esos sectores también están contradichos. Hay otros sectores de la oposición, fíjate, ante un tema como es la juramentación de los gobernadores y gobernadoras electos y electos ante la Asamblea Nacional Constituyente en reconocimiento del poder plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente, después de muchos titubeos, solo un gobernador quedó aislado. El dirigente de Primera Justicia, Juan Pablo Guanipa, anunció que acudirá a tribunales nacionales e instancias internacionales para denunciar que no se permitió a un gobernador electo ejercer su cargo. Guanipa reiteró que la voluntad del electorado del Estado Zulia fue irrespetada con la declaración de vacante absoluta del Consejo Legislativo y la repetición de elecciones en esa entidad. Queremos agotar esa vía jurisdiccional en el Estado Zulia. Vamos a ir también a distintas instancias internacionales, no solo instancias judiciales, sino también vamos a instancias políticas, a foros políticos internacionales para denunciar algo totalmente nunca visto en este país, que un gobernador electo por el pueblo, proclamado por el Consejo Nacional Electoral, no ha podido ejercer su cargo. Guanipa agregó que se suma al proceso de reestructuración de la Mesa de la Unidad y abogó por el logro de mejores condiciones electorales de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. El candidato a la alcaldía del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, sostuvo una reunión con comunas del sector José Félix Rivas, en la que recibió propuestas para su plan de gobierno. Rangel Ábalos aseguró que la nueva alcaldía atenderá las necesidades que no fueron resueltas por la gestión anterior. Ellos nos están dando propuestas, proyectos para toda esta comunidad tan grande, proyectos socioproductivos, proyectos humanos, hacia el mejoramiento del municipio, de las calles, de las avenidas, porque todo esto tenemos que recuperarlo con este nuevo gobierno municipal. El dirigente aseguró que entre los proyectos recibidos, se destacan planes para la integración de la comunidad en las actividades del sector. El partido Movimiento Progresista de Venezuela anunció que no participará en las elecciones de alcaldes convocadas para diciembre. Simón Calzadilla, secretario general de esa organización política, explicó las razones de esa decisión. Calzadilla señaló que aún no están dadas las condiciones de alianza y existen problemas internos en la mesa de la Unidad Democrática que deben ser solventados. En su lugar, propone definir una dirección política eficaz, capaz de corregir errores y emprender acciones claras y coherentes. Las condiciones adversas que impone el gobierno ante una elección tan compleja, en el que se necesita tiempo para definir 365 candidatos unitarios y que la cercanía del proceso, hecho así precisamente para evitar candidaturas unitarias en los municipios, debemos reconocer que en tan corto tiempo la mesa de la Unidad no tiene cómo construir esos candidatos unitarios. Calzadilla plantea elaborar propuestas económicas y sociales a fin de establecer normas y valores en las organizaciones políticas que estén comprometidas con el cambio. El ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, informó que este viernes se concretó la undécima entrega de oro del año 2017 con 594 kilogramos de este mineral, cargamento que arribó a la capital proveniente del arco minero del Orinoco, destinado a las arcas del Banco Central de Venezuela. Oliver Rodríguez nos cuenta más. El encargado de la cartera minera ecológica aseguró que con esta adjudicación se supera la tonelada entregada solo en el mes de octubre. Superamos ampliamente la tonelada con 1.234 kilos entregados en el mes de octubre del año 2017. Un récord histórico de entrega de oro para el pueblo en Venezuela, un récord que logramos con el esfuerzo de todos los mineros y mineras del arco minero Orinoco, del norte del estado de Bolívar, donde estamos procesando y estamos rescatando ese oro patrio para las arcas de Venezuela. Con esta acción, el Banco Central de Venezuela ha aportado a las reservas internacionales del mineral en sus primeros embarques 3.114 kilogramos en un mes, mientras que el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela mantiene en resguardo de las bóvedas del Banco Central un total en oro bruto de 2.024 kilogramos, lo que se traduce que el aporte general sobrepasa los 5.000 kilogramos de oro entregados durante el segundo semestre del año. La cantidad de oro entregada en el año 2017 a la fecha son 5.242 kilos, lo que refleja 5.2 toneladas de este mineral. Esto representa cerca de 200 millones de euros en entrega realizada para el Banco Central de Venezuela. Cano resaltó que la meta es alcanzar una tonelada mensual. El ministro también informó que este miércoles arranca el Registro Único Minero. Adelantó que este proceso agrupará a más de 70 personas en todos los municipios del Arco Minero del Orinoco con el objetivo de impulsar nuevas alianzas con los pequeños mineros. Informó que esto significa un paso más en la legalidad de esta práctica. En la base aérea Francisco de Miranda, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Manuel Rosales, el dirigente de Un Nuevo Tiempo, se pronunció acerca de la sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que anula la inhabilitación política dictada en su contra desde hace tres años. Rosales afirmó en su Twitter que la decisión se debe a la solicitud que introdujo en el año 2015 contra un procedimiento arbitrario de la Contraloría General de la República. El exgobernador del Zulia fue inhabilitado el 8 de agosto de 2014 para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de siete años y seis meses por presuntamente otorgar contratos a empresas para administrar juegos de loterías de forma irregular. Petróleos de Venezuela confirmó el desbordamiento de crudo desde el área de almacenamiento de su refinería Amuay, en el estado Falcón, el cual llegó a una bahía adyacente a la unidad ubicada en el occidente del país. Según trabajadores, uno de los tanques de desecho de la mayor refinería de Venezuela se rebasó esta semana y parte del crudo alcanzó la bahía de Amuay, manchando varios buques. PDVSA informó que había iniciado las labores de recolección del producto con material absorbente y la colocación de barreras que impiden el desplazamiento del crudo. El secretario general de COPEI, Robert García, confirmó que el Partido Social Cristiano sí participará en los comicios municipales en diciembre. El dirigente lamenta que no se haya producido una reunión con toda la mesa de la Unidad Democrática y espera que luego de la situación por la que atraviesa la MUT, salga una nueva plataforma fortalecida. García especificó que los electos en los próximos comicios serán juramentados ante los consejos municipales. Indicó que la única herramienta para la lucha democrática es el voto. Y la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos ha supervisado 611 distribuidoras de carne y pollo en el país desde el 18 de octubre hasta la fecha. La Sunda informó que durante las ventas supervisadas, un aproximado de 84.500 personas han adquirido en todo el territorio nacional 94.597 kilos de carne y 608.705 kilos de pollo. Además de estas inspecciones, se realizan mesas de trabajo para lograr acuerdos del precio final dentro del Plan 50. La última de ellas se realizó con el sector cárnico el pasado viernes 27 de octubre con la participación de representantes de Fedenaga, Cofagán, Fepriveca, entre otras organizaciones. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, prevé una caída del Producto Interno Bruto de entre 10 y 12% para el cierre del año 2017. informó que las importaciones se han reducido en casi 50.000 millones de dólares. El titular de la organización que agremia a las principales empresas del país señaló que el sector construcción es el más afectado debido a que reporta una baja de 93%, seguido del comercio y la manufactura con disminuciones del 67 y 46% respectivamente. Larrazábal aseguró que las caídas en la productividad se están registrando desde hace cuatro años cuando la industria petrolera aún percibía 100 dólares por barrir, por lo que atribuye las pérdidas a las políticas de control de precios y a las expropiaciones. Señaló que las importaciones que se han logrado mantener apenas el 20% corresponde a la empresa privada. El líder empresarial recordó que el gobierno nacional no ha liquidado divisas al sector privado desde el mes de agosto y es por ello que los inventarios del comercio se están agotando. advirtió que de no atender la situación no habrá productos para ofrecer en el mes de diciembre. La dirigencia del Frente, Alberto Mielo Rojas, se pidió a la Asamblea Nacional Constituyente atacar la especulación en el costo de ropa y calzado en los mercados populares ante la temporada decembrina. Juan Simonsa, presidente del movimiento, denunció el acaparamiento de ropa y zapatos desde el pasado año para venderlos en la actualidad con más del 1.000% de sobreprecio. Un día en las diferentes tiendas y mercados son mercancías del año pasado que le quedaron a estos comerciantes y que pretenden pasarla dolarizada a un precio de esta época, que es el precio que ellos quieren ponerle, no el precio que realmente tienen estas prendas de vestir y estos calzados. Simonsa aseguró que el sector comercial promueve malestar en la población para desestabilizar la economía nacional. La gobernadora del estado, Táchira, Laidy Gómez, afirmó que seguirá perteneciendo a las filas del Partido Acción Democrática, por lo que descartó la creación de una organización política propia. Empecé en las filas de Acción Democrática. Me he desarrollado, me he formado, he crecido en Acción Democrática. Soy adeca, nací adeca y me moriré adeca. Mi filiación partidista está intacta. Yo voy a ser una fiel militante, si el partido decide que no debo seguir siendo secretaria de organización, voy a ser una fiel militante de Acción Democrática, porque siento que en esta organización política hay un sentir de las bases populares que en este momento, sobre todo en el Táchira, que es el estado donde yo me he venido desarrollando en los últimos 16 años, hay un sentir popular con ese actuar que yo tuve. Aseguró que en Táchira existen dirigentes de oposición que tienen intención de participar en las próximas elecciones municipales. La semana pasada algunas organizaciones políticas han venido diciendo que no están de acuerdo con participar. Pero la realidad del estado Táchira es que dirigentes de esas organizaciones políticas que han dicho que no quieren participar o que prohíben la participación, hoy esos dirigentes que tienen liderazgo, que han trabajado por muchos años y que me dieron los votos para yo ser gobernadora, pues tienen la aspiración de ir a la participación en las municipales. ¿Cómo puedo respaldar yo participando y creyendo que de la misma manera que pudimos defender los votos de Laidy Gómez para ser gobernadora, podemos defender los votos de los liderazgos locales en el Táchira? Gómez insistió en que acudió este lunes al Consejo Federal Legislativo para pedir la devolución de sus competencias y presentar proyectos. El Ministerio Público acusó a Erick Baldo José Moreno Márquez de 24 años por su presunta responsabilidad en la muerte del funcionario de la Gobernación de Mérida, Leonardo Zulbarán, de 42 años, durante una manifestación el pasado 24 de abril. Durante el hecho que se registró en el municipio libertador de esa entidad, resultó herida una mujer. Los fiscales 38 Nacional, así como Cuarta y Auxiliar de Mérida, acusaron a Moreno por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles en perjuicio de Zulbarán y por el mismo delito en grado de frustración en detrimento de la fémina. Miembros de la plataforma Soy Venezuela entregaron un documento en la sede de la OE en Caracas en respaldo al secretario general de esa organización, Luis Almagro. La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, indicó que el texto está respaldado por 45.000 firmas de venezolanos que agradecen sus gestiones por Venezuela. Que tengan la seguridad, que la lucha por la democracia y por la libertad de Venezuela está viva. Hoy Soy 45.000 venezolanos que han puesto su nombre en esta expresión y este gran esfuerzo de Soy Venezuela para que el mundo entero sepa que no vamos a desistir. Reiteraron la solicitud para que se abra un canal humanitario. 8 muertos y 12 heridos dejó un arrollamiento en Manhattan, Nueva York. Autoridades calificaron la situación como un acto extremista. Un sujeto atropelló con su vehículo a varias personas en una pista para ciclistas. De acuerdo a la información preliminar, una camioneta invistió a 15 peatones hasta chocar contra un autobús escolar. El autor del hecho fue identificado como Seifulo Seipov, de 29 años, un residente de la Florida proveniente de Uzbekistán. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó el suceso como un acto cobarde de terrorismo. Mientras que el gobernador de Estado, Andrew Cuomo, afirmó que se trató de un lobo solitario. Tras el incidente, el presidente Donald Trump catalogó al atacante como un enfermo y perturbado. Bien, es momento de hacer nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, ya venimos con más información. Flor Pérez necesita con carácter de urgencia el medicamento ciprofloxacina de 500 miligramos. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al siguiente número de contacto. 0414-989-8360. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. Werner Corrales, coordinador nacional de la Alianza por la Venezuela que queremos todos, aseveró que unas elecciones municipales no resolverán los problemas del país. Considera que de la mesa de la unidad democrática no han surgido lineamientos claros para solucionar la crisis social, económica y política actual. A juicio de Corrales, Venezuela necesita ayuda internacional en lugar de ganar un proceso electoral. La crisis humanitaria requiere de unas soluciones que no van a salir de unas elecciones, mucho menos de unas elecciones que terminas reconociendo a un gobierno ilegítimo. Aquí hay que poner, hay que convencerse, la sociedad tiene que tomar conciencia de que de esta crisis humanitaria solo salimos con ayuda humanitaria internacional. Corrales insiste que los liderazos que no representan los intereses de la sociedad terminan hundiéndose. Esto en referencia a la juramentación de los gobernadores de Acción Democrática ante la Asamblea Constituyente. Asimismo expresó que la actuación de la oposición carece de estrategia y coherencia. Porque quienes argumentan que hay que preservar espacios se engañan y transmiten un engaño. Porque preservar una gobernación para no poder gobernar no es preservar el instrumento que necesita la sociedad venezolana. Esa estrategia nunca se ha construido porque han prevalecido los intereses inmediatos de quien quiere ganar cuatro gobernaciones para tener las nóminas y poder participar más adelante en otras elecciones. Es que han convertido las elecciones en un fin en sí mismas, siendo que son solamente un instrumento para salir de esta situación. El gobernador del estado Huarico, José Vázquez, inició el plan Soy Huarico desde San Juan de los Morros. Eliezer Hernández nos trae el reporte. Aseguró que ya se adelantan los trabajos en una serie de obras en beneficio de los habitantes del municipio Rocio. La ornamentación, el plan de bacheo, la iluminación alumbrado, el arreglo de las plazas principales, el rescate de los espacios recreativos, deportivos y culturales y asimismo como tiene que ver con el vértice de la seguridad. Vázquez indicó que para ese plan serán incluidos los vecinos y habitantes de cada comunidad. Vázquez finalmente anunció que entre sus planes está la conclusión del Hospital Universitario Che Guevara, obra que desde hace más de cuatro años se encuentra en abandono. Desde el estado Huarico, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. Por falta de quórum, la Asamblea Nacional suspendió la sesión que tenía prevista para este martes a partir de las 11 de la mañana. El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, informó que la directiva solicitó a Secretaría un informe sobre la inasistencia de los diputados a las sesiones. Dijo que a varios se les dificulta participar en las sesiones por problemas económicos, pero afirmó que hay otro grupo que se ausenta por falta de compromiso político. El presidente plantearía entonces que deben renunciar al cargo y permitir entonces que sus suplentes asuman la responsabilidad de representar al pueblo que los eligió en la Asamblea Nacional de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, anunció la publicación de la lista de los parlamentarios ausentes. En el estado Lara, la oficina del Consejo Nacional Electoral, en esa entidad, puntualizó que mantendrán el mismo padrón electoral utilizado en los comicios de gobernadores. La información la dio a conocer el director del despacho, Loengrin Niño. Génesis Colmenares nos cuenta más. El director señaló que están a la espera del cronograma oficial del CNE a nivel nacional para orientar a los partidos sobre el proceso de las elecciones, al tiempo que indicó que hasta el día de mañana los candidatos podrán postularse a través de la página web. Aún no tenemos información de que haya alguna prórroga para recepción de postulaciones posterior a las cuatro de la tarde. En el caso de las juntas municipales electorales, disponen hasta el día viernes, 3 de noviembre, para la admisión o rechazo de dichas postulaciones. Sobre la habilitación de centros electorales, dijo que se mantendrán los anteriores, sin embargo, están evaluando el nivel de infraestructura de la parroquia Juárez debido a las recientes lluvias que han afectado la zona. Falla, problema de infraestructura o cualquier otra situación que amerite consideración por parte del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, hemos tenido fuertes lluvias en la parroquia Juárez, tenemos que hacer una revisión de nuestra infraestructura electoral en esa parroquia. El director de la oficina regional del CNE, Loengriniño, destacó que el poder electoral llevará los procedimientos adecuados para el buen desarrollo de los comicios con apoyo del Plan República. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano, pidió al Ejecutivo Nacional que suspenda el próximo pago de la deuda externa para atender la crisis que atraviesa el país. Para Zambrano es urgente que se atienda lo social, pues sostiene que cada día se agudiza la salud de los venezolanos en los hospitales por falta de insumos. Este año se han pagado un promedio de unos 7 mil millones de dólares en deuda externa y quedan pagos que tienen que realizarse en el mes de noviembre, que están por el orden de más de 2.200 millones de dólares, que también nosotros le solicitamos al gobierno que los suspendan. Y todos esos recursos se inviertan en el problema social que existe en el país. No podemos seguir sumidos en una confrontación permanente política y, por supuesto, la gente pasando hambre. Zambrano también solicitó que se suspendan las elecciones municipales. Insistió que el país requiere soluciones. La Asociación Venezolana para la Hemofilia denunció que de los 4.990 pacientes que padecen la enfermedad en el país, 23 de ellos han fallecido entre el 2016 y 2017, de los cuales nueve fue por falta de medicamentos. Dentro de esta lista se encuentran seis menores de edad. Euclides Sotillo nos amplía los detalles. La doctora Antonia Luque, coordinadora de esta instancia, informó que solicitarán medidas cautelares colectivas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en virtud del agravamiento de los pacientes venezolanos que padecen la enfermedad y no cuentan con insumos. No podemos esperar a que ellos sigan en ese peligro de vida sin ni siquiera saber qué son los planes que va a tener el Estado para resolverles ese problema a estas personas. Nosotros hemos tratado de hacer todas las cosas posibles para poder ayudar a todos los que tenemos este inconveniente y dentro de eso están las medidas que hemos solicitado y esperamos que, como el llamado que hizo la abogada aquí, Natacha, acudan los demás que tienen este peligro de vida y de lesiones irreversibles. Los representantes de la Asociación Venezolana para la Hemofilia también informaron que desde este martes hasta el 7 de noviembre iniciarán una campaña en redes sociales solicitando que se abra el canal humanitario para Venezuela. En las Mercedes, Euclides Sotillo, Noticier, Venevisión. En el Estado, Barinas, carniceros marcharon hasta las sedes de la Zunde y la Gobernación, pues alegan que ya cumplieron 25 días sin trabajar debido al desabastecimiento y altos precios del rubro. Wilmer Martínez nos amplía la información. Más de 500 carniceros de Barinas caminaron hasta las sedes gubernamentales para solicitar una respuesta que les permita trabajar y abastecer a la población de proteína animal. Estamos afectados. En la pérdida tenemos ya prácticamente un mes y 20 días cerrados, de lo cual no conseguimos solución, no conseguimos arreglo por ningún lado porque no conseguimos ganar barato. Insisten en que sus derechos no han sido respetados debido a que deben vender a precios que les otorga el intermediario, sector que nunca es supervisado. Sentimos que somos como carne de cañón. Cuando todos metemos el Zunde sale a la calle. Cuando nos paralizamos y solo unos pocos meten, ellos se quedan muy frescos en su oficina. Están haciendo, están jugando con nosotros, nos ponen a trabajar así a un precio. Bien, trabajen, el lunes, martes, miércoles trabajamos, el viernes que viene el fin de semana, nos cae en boca del Zunde y nos dicen que hay órdenes presidenciales, que aquí no tiene nada que ver el gobernador ni el señor Guzmán. Reclaman los acuerdos logrados en mesas de trabajo con el gobernador y sus representantes. Esperan una respuesta a sus planteamientos. Los voceros del gremio carnicero aseveraron que se mantendrán en total protesta en cuanto a la situación que mantienen, pues incluso indican que tienen más de 25 días sin lograr trabajar. Piden al gobierno regional y nacional les tomen cuenta y de una buena vez publiquen en Gaceta Oficial cada una de las actuaciones que les permita trabajar. Desde el estado de Varinas, Wilmer Martínez, Noticiero, Beneficio. El gremio de transportistas del estado de Anzuategui informó que las unidades públicas se presentan severos daños. Se indicaron una afectación del sector que va desde el 60% al 90%. Los conductores aseguraron que recurren a la búsqueda de repuestos usados por el alto costo y la escasez de los nuevos. Si tú tienes una unidad que te está pasando un pote de aceite, tú haces 80 mil bolívares en un día y tienes que gastarlo en un pote de aceite. Aparte de eso, nosotros tenemos una proveeduría que en vez de traernos repuestos a nosotros, trae caucho y trae batería y lo menos que hacen es darnos a nosotros eso. Usuarios se denuncian que se ven afectados por largas colas para abordar una unidad de transporte. Eso se debe también a la carestía de los repuestos, a la falta de repuestos, a los que prometieron mucho tiempo antes con tantas misiones, tantas bromas que habían prometido al transporte. Entonces imagínate, con este caos no se considera repuestos, los repuestos caros. Hay que apoyarlos también, esos son pueblos. ¿Cómo se hacen? Los transportistas exigen un cobro mínimo del pasaje de 700 bolívares. Indican que, de no aprobarse la solicitud, se irán a paro indefinido. 12 días parado lleva el metro de Maracaibo, situación que ha generado caos en el traslado de usuarios. Afectados deben movilizarse en camiones 350, trencitos y carros particulares. Dos de ocho trenes se encuentran operativos en el metro de Maracaibo, mientras que de 267 unidades de metro, solo 18 se encuentran disponibles. Los usuarios manifestaron ser los más perjudicados ante el paro realizado por los trabajadores. Este metro en verdad es que no cobran. ¿Cómo le van a tener un mantenimiento si no lo cobran? ¿Cómo le dan un buen servicio si no lo cobran? Tienen que cobrarlo y pagarle a los empleados, porque de verdad estamos muy mal. La mayoría de las personas que trabajamos de la zona sur hasta la zona norte es el único vehículo de transporte que tenemos a trasladarnos hasta el centro. Luego el centro y otro vehículo para la zona norte. O sea, afecta bastante. Esta situación ha generado gastos extras en los pasajeros, quienes a diario se debaten entre la falta de carritos por puesto y la inseguridad. 100% fatal, porque de verdad que aquí cuando no es por una cosa es por otra. Si no son los pasajes por los choferes, son los atracadores. O sea, por donde quiera nos tienen frito con esta broma lo del metro. Tenemos que cargar una bolsa de dinero, porque a veces rodamos, nos mandan a bajar de ese carro, tenemos que agarrar otro y en ese plan, porque ya no es solamente el tráfico, sino la delincuencia. Usuarios pídense solvente la falla, pues sus presupuestos se ven afectados por el alto costo del pasaje urbano. Estudiantes de la Universidad de Carabobo denunciaron que la deserción de esta casa de estudios oscila entre 30 y 40%. Randolfo Blanco nos trae los detalles. Los jóvenes universitarios informaron que la deserción es mayor en las carreras donde se hacen prácticas de campo o requieren de equipos y materiales costosos. Es difícil estudiar una carrera del ramo de la salud, enfermería, medicina, bioanálisis, las carreras técnicas, medicina, si vives en un país donde no hay medicamentos, en un país donde no hay los recursos básicos para estudiar. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Escuela de Medicina, se da el caso de que en la CHET están suspendidas las prácticas de casi todas las rotaciones clínicas y la materia de semiología debido al brote de difteria que hay. El gobierno nacional ha hecho poco o nada al respecto. El movimiento estudiantil exigió también la dotación de unidades de transporte público. Informaron que en estos momentos solo hay seis autobuses operativos de más de 40 que habían hace unos años. No contamos con baterías, no contamos con caucho y con nada de los implementos que nos debería facilitar el Estado. A la Universidad de Carabó no se le da un aumento de presupuesto desde el año 2007, ya son 10 años, una década, y solo contamos con estas seis rutas intraurbanas. Este martes, los jóvenes estudiantes se realizaron una jornada de recolección de firmas en la Facultad de Derecho para respaldar un documento con el que solicitarán nuevas unidades de transporte al gobierno regional. En Carabó, Borrándor Foblanco, Noticiero Benevisión. En el estado Nueva Esparta, más del 90% de la flota del transporte público permanece inactiva después de que les prohibieran la aplicación de una nueva tarifa. El gremio podría ir a paro indefinido en el Mar y Salazar, nos tiene la información. José Luis Isace, presidente del sindicato que agrupa a los conductores, aseguró que la última palabra la tendrá la Superintendencia Nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos UNDE, pues del análisis de la estructura de costos dependerá su regreso a las calles. ¿Por qué la SUNDE? Porque es la garante de que los precios estén acorde con la realidad del país, con la realidad económica que estamos viviendo. No estamos pretendiendo que nos den por encima, estamos pretendiendo algo que sea equilibrado y justo y que el pueblo lo pueda pagar. Eso es lo que estamos buscando. Por otra parte, la Federación de Transporte Bolivariano se solidarizó con la lucha, manifestando que es una exigencia justa ante las dificultades económicas que atraviesa el país. Llamado a las autoridades, tanto regionales como nacionales, a buscar acuerdos para los transportistas, porque verdaderamente estamos a punto de extinguirnos. Y aquí, juntos, todos nosotros como transportistas, somos solidarios y un llamado al pueblo de Margarita, que esto no es porque nosotros queremos, sino porque la realidad, de acuerdo al índice inflacional, es grande. Entre tanto, se ha evidenciado ausentismo laboral y problemas de asistencia a las escuelas y universidades, debido a la paralización del servicio del transporte público, que supera ya las 24 horas. Desde la isla de Margarita, en el Mar y Salazar, Noticiero, Benevisión. Autoridades municipales de Protección Civil del Estado Vargas se mantienen en alerta preventiva, luego que se evidenciaran pronósticos de lluvias para la entidad litoral central. Desde el lunes en la tarde y parte de la madrugada de este martes, cayeron fuertes precipitaciones que dejaron al menos una casa afectada en el sector Marapa-Piache de Catia la Mar, además de calles y avenidas con gran cantidad de sedimentos. La información fue suministrada por el director municipal de Protección Civil, Mayor Héctor Escalante, quien señaló que envió una cuadrilla de expertos a inspeccionar la vivienda afectada. Bien, es momento de realizar una nueva pausa, pero al regreso acusado por rebelión. Ex-presidente de Cataluña permanece en Bruselas mientras continúa investigación en su contra. A la vuelta, los detalles. Paciente necesita con carácter de urgencia los medicamentos colchicina de 1 miligramo y ácido ivandrónico de 150 miligramos. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse a los siguientes números de contacto. 0412-805-1943 o al 0212-682-9797. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. De inmediato iniciamos la información internacional. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, desistió de asistir a una audiencia nacional tras ser acusado por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. De acuerdo a su abogado Paul Bickerts, el exmandatario cree que no recibirá un juicio justo en España. La magistrada Carmen Lamela citó al exjefe de la Generalitat para declarar como imputado los próximos días 2 y 3 de noviembre. Puigdemont decidió permanecer en Bruselas mientras que cinco miembros de su delegación regresaron a Barcelona. El Tribunal Constitucional de España suspendió este martes la declaración de independencia de Cataluña aprobada el pasado viernes por el Parlamento Autonómico. Los venezolanos encabezan las solicitudes de residencia en Chile con más de 32 mil en solo la primera mitad del año 2017. Así lo informó la Oficina de Extranjería Chilena. En Ecuador, un juez admitió una solicitud de la Fiscalía General de vincular a tres sospechosos por el caso de corrupción de Odebrecht. Los imputados deberán acudir 15 días al despacho del magistrado Luis Enrique para garantizar su presentación en un futuro enjuiciamiento. En Puerto Rico, el gobierno de la isla advirtió que enfrentará una escasez de efectivo para finales de año debido al paso del huracán María. Las autoridades solicitarán miles de millones adicionales para costear los daños que dejó el fenómeno. Cerramos en Corea del Norte, donde 200 personas murieron en el colapso de un túnel tras una prueba nuclear ejecutada en septiembre. Así lo reportaron medios japoneses y surcoreanos. Bien, es momento de realizar una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, quédense allí. Ya venimos con más información. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Selena Gómez y el fin de su relación con The Weeknd. La cantante es noticia esta semana por partida doble. Selena fue vista en un restaurante con su expareja Justin Bieber y luego salió a la luz pública que había finalizado su noviazgo con The Weeknd. La información fue confirmada por el medio especializado TMZ. Según, la pareja rompió por los múltiples compromisos laborales de cada uno. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha confirmado la ruptura ni tampoco se sabe si Bieber y Gómez se reconciliaron. Y continúa el escándalo sexual de Kevin Spacey. El actor, quien en días pasados puso fin a los rumores sobre su sexualidad, confesando que es gay, ahora está siendo fuertemente criticado por su declaración. Para muchos en Hollywood, Spacey está eludiendo las acusaciones de Anthony Rapp sobre acoso sexual y pedofilia. Asimismo, Netflix informó en un comunicado que tomaron la decisión de terminar con House of Scarves en el 2018 con la sexta y última temporada, asegurando que Kevin ya no forma parte del elenco. Cerramos con talento nacional. Huaco compartió con nuestra compañera Bárbara Crespo y en exclusiva nos contaron cómo se preparan para los Latin Grammy 2017. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Terrientemente bien. Terriblemente bien. Yo terriblemente bien. Me alegro. Mejor es posible. Acabamos de disfrutar del estreno de Desemblanza. Yo quiero que me cuenten cómo se sintió ver por fin materializado tanto trabajo y tanto tiempo de espera para que lo pudiéramos disfrutar. Bien, bien, bueno. Felices después de tanto tiempo y después de un largo año junto con Beto Arbelo que viajó con nosotros a todos lados captando todos los momentos, todas las anécdotas, todas las emociones, todas las tristezas porque también tiene que ver de todo. Supongo que no fue fácil escoger, como dices tú, entre 50 años de trayectoria, los tres momentos que ahorita pueden definir a la agrupación. Cada uno tiene sus emociones en particular y él decidió fumarlas y viajar, que toda la película, el largometraje viajara, brincara entre un acontecimiento y otro, explicara, contara con detalles las emociones que estamos viviendo, pero igual van a haber otras cosas. El guaquero va a ir a la sala de Cienigua y va a escuchar el punto de vista de todos los integrantes. Marc, tú eres, por decirlo, el guaco más joven. Bueno, el más reciente. El más reciente. Exacto. ¿Te imaginaste en algún momento estar en este punto? Bueno, sinceramente es una sorpresa, una sorpresa en todos los sentidos, porque primero entrar en la banda, después grabar el disco nuevo, salir en el cine. De verdad que para mí fue una sorpresa, nunca lo imaginé, pero bueno, como dice, me dijo Gustavo hace rato, el tiempo de Dios es perfecto. Diego, cuéntame tú, ¿cómo fue entonces ensamblar Bidimensional? Bueno, Bidimensional, eso ya Beto y el equipo de él, que son los expertos en eso, se encargaron de poner a la gente en tensión, porque no le quiero contar toda la película, pero... Pajarito, ella te preguntó por Bidimensional. ¿Por Bidimensional? Claro, eso es que le gusta, la ha visto cinco veces. Y voy por la sexta. Cinco veces, ella te preguntó por Bidimensional. Respóndeme Gustavo. Bueno, son... Respóndeme Gustavo. Dos áreas que convergen, dos dimensiones, y convergen paralelamente, o sea, así pegadita, se logró la música académica con la música urbana que nosotros hacemos, citadina, como se le llama. Veo precisamente también que tienen una vinculación con Carlos Cruz y es importante. ¿Qué significa para Huaco este artista plástico venezolano? Ah, no, de la emoción más grande del mundo, el orgullo más grande del mundo. Es el equivalente, como dice Gustavo, el equivalente que hace muchos años atrás a algún artista, Da Vinci le haga la carátula, le haga el arte de su disco, es algo que yo creo que, bueno, o del orgullo no nos cabe en el pecho la satisfacción y esta alegría. Ahora cuénteme, ¿tienen listas las maletas? ¿Cuándo salen para Las Vegas? ¿Te llevas a todos o esta vez vas tú solo? No, 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 ninguno todos, se va él y Gilberto, porque nosotros somos una cuerda de pavosos, teníamos cuatro años yendo a buscar un Grammy y no lo concedimos, fueron ellos dos, por cábala van ellos dos. ¿Y el gramófano a quién se lo vamos a dejar en esta oportunidad? Bueno, el primero se lo ganó la Chinita, ahora vamos con la Pastora y la Virgen de Coromote. Bueno, ya no falta más nada, sino que me canten. Diego, a ver, Marta, algo, toma. Le debo pasar un luna a Diego. Dame un beso en la boca, que me lleve a la locura. Dame un beso, bien despacio, que me robe el corazón. Dame un beso en la boca, que me lleve a la locura. Dame un beso, bien despacio, que me robe el corazón. Práctate, cinco estrellas, papá, uno. Y el latino grande es otorgado para Guaco. Ya Guaco ha dejado de ser un sonido latinoamericano. Bien, con tan buena música hacemos una nueva pausa, pero al regreso se quedaron con las ganas. Así es, el Barcelona regresó de Grecia sin la clasificación a octavos de la Liga de Campeones. Los detalles se los traemos en minutos. Paciente necesita con urgencia los medicamentos levofloxacina de 500 mil gramos y azitromicina de 500 mil gramos. Quienes deseen ayudar, favor comunicarse al siguiente número telefónico, 0414-337-0623. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol de la Liga de Campeones y el duelo entre el Barcelona y el Olimpíacos de Grecia. Los conjuntos igualaron a cero en un duelo que el Barcelona quería aprovechar para clasificar matemáticamente a octavos de final. El equipo heleno reforzó su defensa y resistió los ataques azulgranas para conseguir su primer punto tras cuatro jornadas disputadas. Por su parte, el Barcelona deberá esperar hasta la próxima fecha frente al Sporting de Lisboa, donde un empate será suficiente para garantizar su boleto a la siguiente ronda del torneo. Y en el grupo B, el Paris Saint-Germain goleó 5 por 0 al Anderlecht y clasificó a los octavos de final. Los tantos del equipo parisino fueron logrados gracias a Marco Berratti, Neymar y Laibin Kursawa, quien sumó un triplete. Con este resultado, el Paris Saint-Germain continúa con pies firmes sus aspiraciones de conseguir su primer trofeo de la Liga de Campeones. Bien amigos, y hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Noticiero Venevisión.